¡Batalla! 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 Mi nombre es Ser Kung Fu Pero quiero que le den un aplauso bien cabrón A DJ Sonic A DJ Sonic A ver cabrones Esperamos dos pinches años para venir con ustedes ¿Lo cumplimos o no? Sí ¿Lo cumplimos o no? Sí Batalla con los pinches está aquí A ver, mano arriba, mano arriba El hombre, el terror casero Diga, diga, diga Diga, Gatónico 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 Diga, Gatónico Diga, Gatónico Gatónico Oigan, Gatónico Oigan, Gatónico Oigan, Gatónico Diga, suéntalo Oigan, suéntalo Oigan, suéntalo Uó 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 Es así ¿Cómo estás, San Luis? Coco, yo Tengo mucho flow pa' soltar cuando empiezo a rimar, pa' notar, pa' el track Las piernas que teclan con los estilos en el ritmo Cuando voy a hacer los tiros yo con la velocidad Yes Lo es moco Sólo bien que tengo los blocos, el mismo es lo que es tu moco Sabes bien que la tima queda el moco Con el mao, el San Luis, a mi no, cuide coco Sí, sí, sí I'm in love with the coco ¿Cómo? ¿Cómo? I'm in love with the coco Yeah, yeah, I'm in love with the coco Ese ruido está lisa, ahora vuelvanse locos Ya llegaron los MCs así Haciendo rimas pa' que todos se pongan felices El VIP de sí, el VIP Así que quiero ese ruido de San Luis Patricio, Patricio, Patricio San Luis, Patricio Se da cuenta que tengo los blocos cuando vengo acapar con un lapel en el ritmo En cuestión de ciudades, ustedes hacen ruido y también lo hacen muy chill Otras ciudades me van a hablar de ruido a mí Sí, 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 sí No importa, sí La mano en el aire de toda la gente que está diciendo que sí La rima la clama, la voz es la cuenta que el señor de los clama Así vamos sentiendo Yo lo digo pa' que lo hace Belor Mejor competidor de todos los tiempos Y ahora venimos representando siempre el hip hop latino Con todo el flow, con mi pro son los compino Es el mexicano y con el argentino Cantando a los vampiros con las balas de plantino Y cuando llego los dejo como un mingüino Sabes que tengo los blocos, con eso todas las rimas combino Volando por la planta como lo hace el maldito de la latino Nosotros raperos los intentan pero no se entienden nada como si hablan en chino Nos dejo caminando por la gente como si fueran los penegrinos Porque saben bien que cuando te amamentan en el mundo de los flow no somos cretinos Ya sé que el espionante sabe bien que el miro tiempo no queda ni destino Si este es Código La combino Sabes que tengo todos los flow y no me inclinos Si Mau me tira al centro por supuesto hay que destino Por eso este estilo del más fino Un ruido para Código Yo soy el asesino Pa' dos en el aire San Luis 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 Asesino 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 Es f***** duro veo Y ustedes son un tremendo público papi Un f***** duro para ustedes papi Bueno vamos a traspiar un poco Yo soy un rey del rap Estoy masacrando clans Me quedé en el muerto porque se me pierdo un poco Cuando yo he patido te siento rimar Que querida, yo tengo el talento Y no miento ver si para hacer mi sorprendimiento Las cantidades de la lirica Serían infinidad Acabaron ni mi guitar ni la mina Y no puse ni nada de estrujo Estoy hablando de florm y el placer De esta calle no es lujo Soy un leon con ferocidad Y rujo grito El que no pasó necesidad No sabe lo que es lujo Un delay y a la crazy shit Y te empujo Yo hago mi movida de porqueras Si la vida pegando fuerte Que cualquier hombre Porque lo esconde Repeten como corresponde Big Bomb Con la mano arriba Big Bomb Big Bomb Big Bomb Big Bomb Big Bomb No come Son machine Suena fome Yo los copo así Y toda mi familia come Big, Big, Big Big Bomb ¿Cómo está mi gente de San Luis Potosí? Cariño, 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 Cariño Eh, muchas gracias mi gente Muchas gracias Si viene un show duro Vamos a meterle Para este tema Necesito que me ponga las manos arriba Cuando suene Y... Antes de darle Tiene un fuerte ruido Para el DJ Sónico De la casa De la casa Yo 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 soy mi propia gangbang, soy mi propia gangbang Lucho por lo mío como tu pronauta, equivocando a mi dinero, soy un autopauta Siento el mundo jambelín y le toca a la flauta, si tienes ganante mí, solamente pausa Chiquito chini, chiquito, 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 chiquito Chiquito chiquito, 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 chiquito y chiquito No les gustaban pero hago el click, algo que vio el beat Ni puso tan Cercita ni yo soy tan extintrina, salvigencia como Rick, Rick, Rick Miena solo quiero vivir MueOO Mortços tuometales como TRIRRRR Si no sabes dirigir te preguntagas si De seguridad son pocos, nena, let me eat Tío, pa' con el chile, la vida, la vida Gangsta, greets, back to the United States When I mix that shit, you listen to the bass Bang, bang, suena bang, bang, gang, gang De seguridad cabrón, yo le doy la Siempre que quede conmigo, baby, don't lie Nightboy, pero estoy como Tom Pan All night long, en el low rider Tienes mucha actitud, me gusta tu tattoo Y te ha quedado bonito, siempre te eres tattoo Ven mi cara con esta actitud, yo que me rescato Empezamos ya por aquí, no quiero hacer un plato Ay, como a con él y la mano como loca Y ya me siento y después nos llamo boca a boca Quien sabe que el flow está tan duro que parece una loca Solo piensa en mí cuando se coloca Me gusta tu sentido de la presión Juega con los hombres como Playstation Sensation, dame location ¡Arriba! Quiero que se repite la location Yo estoy como el cara con Diri Diri Si no sabes dirigirme, me gusta la serie El saborito sobrajo en el de Bidiri Tienes mucha actitud, me gusta la serie I need it, I need it Can't start a cruise, back to 10 days When I'm mixed, I see you in the center place Bang bang, suena bang 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 bang, soy mi doble game Y con las manos en el aire La vida, la vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida Queso lo muestro V我想me Thank you We are alive! Me voy a decir un poco de freestyle Venga, se piensa los estilos Así de relajando como lo mismo Soltando con los ojos y los hilos Relajados, no pide el ritmo Viene clamando, el amor pero todos sueneos No esperamos, no esperamos, nos deprimon, no esperamos Lo que venga tendremos, le ganes las cosas y ven en el mundo Me voy a dejar de salir, mirando también como nunca No pienso dar, como lo único dentro de la gente Que nunca se lejó a carro a ni mares Lo siento, tranquilo, mafeando en el momento En el evento que la casa se compone Es el Luis de Potosí, alta batalla de campeones Y se mantiene Muy tranquilo mi hermano, que siempre viene La persona que quiere, como tiene Que a tiene, que el nene tiene mucho rap dentro de su ADN Las manos en el aire Que hay una muy buena junta de freestyler Acá llegó el MC, hace el Luis Potosí Directo desde Buenos Aires Así lo hacemos Suelo siempre tranquilo, solo acloremos Que cae un rimando en el auto, siempre maneja Pero quiere un ruido alto, pasónico en las bandejas Y con las manos en el aire Muy bien ¿Ya están pasando bien? Ya estoy pasando Scoop Estoy muy contento Ey, pero Yo quiero invitar al escenario esta noche A un invitado, un hermano Yo quiero invitar al escenario este proceso de프면 Overdomeñarse